¿Estás bien? Claro. Voy a comprar un ordenador nada más. Venga. Buenos días. Hola, buenos días. Diga. Pues quería un ordenador portátil que fuese ligero y muy potente porque viajo y la espalda no la tengo muy bien. Perfecto, yo les enseño lo que tengo. ¿Vienen juntas? Sí, sí. ¿Te importa si he hecho un vistazo por aquí? Para nada, si algo le gusta no me ven preguntar. Mire, este es el que tiene el sistema operativo más reciente. A ver, la verdad es que no es el más ligero del mercado. Pesará dos kilos, dos kilos y poquito. ¿Con el cargador incluido? No, el cargador esa parte serían unos 300 gramos más. Pero tiene dos teras, caben muchas cosas, películas, documentos, música, no sé si tiene que editar fotos... Ya, pero es que la batería, porque yo le digo que para mí es fundamental que no pese, porque viajo mucho por trabajo y entonces pues que sea ligero y que le aguante la batería es primordial para mí. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Yo? Soy periodista. Qué interesante. Prensa, televisión... Pues la verdad es que trabajo en lo que me sale. Trabajo para El Espejo y luego pues algún festival de cine cubro. Ay, no me diga cine, por favor. Qué envidia conocer a muchísimos famosos. Sí, digo... ¿Y uno de... De un kilo y pico o así? Ah... Que estábamos en esto. Sí. Un momentito. En el expositor tengo algo. Perfecto. Yo creo que este le va a venir muy bien. Es que no llega a kilo y medio. Lo que pasa es que este no tiene batería esto. Es decir, se carga con un USB-C. Cualquiera del teléfono, si le sirve, valdría. Perfecto. ¿Y cómo... cómo funciona? Vamos a ver, este se lo dejaría de más en 599. Nuevo vale más del doble y tiene tres meses. Es que estoy viendo que no tiene batería. Ah... Bueno, no pasa nada. Con el de mi móvil ahora mismo. Ay, 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 yo tengo un cargador. Aquí, mi cargador. Sí, sí, no es molestia. No se preocupe. Pero así yo compruebo si el mío le vale o no. Ah, perfecto. Y es mejor, ¿no? Buena idea. Perfecto. Vamos a ver... Ay, no. Este no es C. ¿Eh? Tiene que ser C. ¿Eh? Ah, no se preocupe. Ahora traigo yo el mío. No tardo nada. El pedido ya está en marcha. Deberíamos irnos, ¿no? No voy a hacer que llegue antes que nosotras. Pues aquí está. Mira, si me lo puede guardar un ratito. Ahora vengo, ¿vale? Es que no me he traído la tarjeta. Me lo guarda, que vengo ahora. Por supuesto. Venga. No hay problema. Gracias. Adiós. Adiós.